Música Es el mejor evento que tenemos aquí en León y es una feria muy ordenada, muy limpia y muy grande Si, pues está chido, los juegos, sobre todo hay muchos nuevos que el año pasado no estaban y la comida Música A mi me gusta venir a la feria por los juegos y la comida ¿Te gusta la feria? Si ¿Por qué? Porque me gustan los juegos y estar con mi familia porque me acompañan mucho a la feria Mi opinión de la feria es que es una feria muy familiar, muy tranquila y me gusta la convivencia que tenemos aquí ¿Te gusta la feria? Si ¿Por qué? Porque, o sea, me puedo subir a los juegos, puedo comprar comida, juguetes, algo así Música Música Este león nos despierta a todos con alegría A león lo hacemos cada día con trabajo y pasión Nos inspira a echarle ganas a la escuela Música El león siempre lo podemos hacer mejor Porque león es unidad, es familia A nuestro bonito león guanajuato lo hacemos más bonito entre todas y todos Música León León Ciudad de Primera Gobierno Municipal Música 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 Música